El coro dice, dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' abajo, Proyecto Rodamés González presenta el segmento para arriba o para abajo. Empezamos así, Luis Abinader, arriba, Félix Grullón, arriba, José Andújar, arriba, Aquilino Serrata, abajo, Fraser Soto, abajo, Radamés González, en el medio, ahí, arriba, 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 no, no, mi saluda, 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 Elías Baez, arriba, Rafael García, en el medio, Elíos de Fernández, abajo, Indira de Jesús Benito José Moya y por último Luis Sánchez señor aplauso aplauso el tipo mira contemplé